¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Otros grandes nombres de la industria que prestaron sus voces incluyen a Neil Patrick Harris, Daniel Dae Kim, Terry Crews y Troy Baker, quien tal vez reconozcan por la voz de Joel en The Last of Us. Una vez creado tu personaje, el juego te libera en una ciudad para que hagas lo que quieras. En las primeras horas se te otorgan superpoderes que te permiten correr y saltar de forma sobrehumana. Esto cambia considerablemente el paradigma de los juegos open world, ya que puedes correr de un lado al otro del mapa en menos de dos minutos, lo cual quita la necesidad de usar vehículos. El mundo está lleno de cosas que recolectar y de misiones que completar. Estas misiones varían entre lanzar personas al aire con tu mente, llegar a un punto a otro determinado en el menor tiempo posible, o destruir la mayor cantidad de cosas que puedas con un vehículo pesado, solo por mencionar algunas. A lo largo de todo el juego obtienes experiencia y dinero con el cual podrás mejorar tanto tus poderes como tus armas. Los controles son muy fáciles de adaptarse y las animaciones cuerpo a cuerpo son ridículamente espectaculares, especialmente cuando puedes hacerle un suplex a un alienígena. Ok, si aún no los convence, escuchen bien la historia. Comienzas el juego salvando al planeta, trepándote un misil nuclear y cambiándole de rumbo, y aterrizas en la oficina oval en la Casa Blanca y descubres que eres el presidente de los Estados Unidos. Luego hay una invasión alienígena donde esclavizan a toda la humanidad, te secuestran y te colocan dentro de la Dominatrix, que es un programa de computadora, y como programa puede ser hackeado, lo cual justifica completamente por qué puedes hacer superpoderes y volar y hacer todo lo que haces en el juego. Si esto aún no los convence, miren esto. Esta es una de las armas más poderosas del juego, y se llama la Dubstep Gun, la cual dispara ondas de sonido y láser de Dubstep, que literalmente hacen que la gente baile hasta morir. Otras armas incluyen un rifle que dispara agujeros negros, y un lightsaber en forma de katana de color rosado. Ya con eso tienen una idea de lo loca que es esta experiencia. Pero lo que los hará reír aún más son las parodias que se muestran a lo largo de todo el juego. Encontrarán referencias de Harry Potter, Matrix, Terminator, Star Wars, Mass Effect, Prototype, Infamous, Metal Gear Solid, Tron y Streets of Rage, solo por mencionar algunos. Les tomará unas 15 horas terminar la historia, pero luego pueden seguir completando las misiones secundarias, posiblemente correr por toda la ciudad como si fueran Superman. Pero juegos de este tipo nunca son perfectos. Existen varios bugs y glitches que me hicieron reiniciar más de una vez una misión, hay algunas fallas de audio, y la historia a veces se vuelve increíblemente cliché. Pero el balance en general asegura que nunca se aburrirán jugando a ser el superhéroe que siempre soñaron ser. Ahora, tengan cuidado con los pequeños en la casa, porque hay varias partes que son violentas y no aptas para menores. Y de hecho, aún no entiendo bien cómo los creadores han hecho para juntar tantas ideas locas y ridículas en un producto que funcione tan bien. El juego me entretuvo de principio a fin, y me hizo reír a carcajadas varias veces. Saints Row 4 es el equivalente a Scary Movie de las películas, pero encima cuenta buenos chistes. No se toma en serio en ningún momento, lo cual lo hace mucho más accesible. Y a pesar de que hay títulos en la industria este año, como The Last of Us y Bioshock Infinite, que empujan la narrativa de la industria y bla, 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 bla. Siempre es bueno tener juegos como estos, que te permitan hacer lo que quieras, cuando quieras y como quieras. Así que si quieren ser el presidente de los Estados Unidos, tener superpoderes y volar por ahí, este es el juego para ustedes. Mr. Presidente.